Pues entonces de pronto lo que habrá son unos recortes de empleos de manera radical, de manera abrupta, y eso pues también trae sus consecuencias. ¿Cambio que pasaría por una reforma tributaria? ¿Le va a tocar al próximo presidente hacer una reforma tributaria? Pues Paola, yo no creo que hoy podamos decir que no haya presidente que no le toque al menos una reforma tributaria. Porque somos expertos. Yo creo que de hecho el mismo Fondo Monetario Internacional ha recomendado llevarlas a cabo. La discusión no ha sido distinta a la discusión de fondo, que es si abordamos una reforma tributaria también, compañeros de Aguatibia, o si hacemos una reforma realmente estructural. El costo político de una reforma estructural es muy grande, porque hay intereses económicos que se afectan, dado por un lado que se puedan eliminar beneficios que hoy en día han tenido algunos sectores, beneficios que han servido. Bueno, excepciones tributarias que suman 7 billones de pesos al año. Y antes casi que no podemos decir necesariamente que han sido regalos del Estado a estos contribuyentes, porque pues hemos visto más industria, hemos visto crecer el país. Hoy es un país, Colombia es un país distinto a lo que era hace 10, 15 años. Pero que definitivamente va a ser un contraponteo muy, muy fuerte. Creo que es uno de los retos que tendrá el próximo gobierno. Ver si hace una más o si realmente la aborda pensando en el futuro del país para los próximos 10 o 15 años. A propósito de este tema electoral y de próximo gobierno, pues hemos visto en la prensa muchos artículos en torno a si el cambio de presidente puede o no traer algún tipo de temblor en los mercados financieros colombianos. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? En general, como están las cosas hoy en día, creemos que el impacto en los mercados financieros no debe ser importante o no debe haberlo. ¿Por qué? Pues si tomamos las encuestas que hoy en día se están publicando respecto ya a un tema claro que es que Uribe no va. Los candidatos que están mostrando los primeros puestos, desde el punto de vista de política económica, piensan de manera muy parecida al presidente Uribe. Y desde el punto de vista de temas gruesos, como el tema de propiedad privada, el tema del modelo de desarrollo económico también. Bien, entonces ahí no vemos a un mercado nervioso en ese sentido. De pronto la única diferencia sí podría ser en el tema de exenciones tributarias, ¿no? Sí, y la verdad yo creo que ahí no tenemos, o no tengo yo, por ahora muchos elementos para decir, este candidato o este otro va a ser capaz de abordar este problema de manera más radical. Creo que todavía hay algo de bola de cristal, Paula. Podemos entonces esperar de todas maneras calma en la bolsa. Es que nos acordamos los colombianos de cuando se fue a posesionar, por ejemplo, en otro caso, pero Lula da Silva en el Brasil en el año 2002, semejante temblor y se resintió en toda América Latina. ¿Aquí podríamos estar entonces más bien tranquilos con este tema del cambio de gobierno? Creo definitivamente que sí, Paula. Yo creo que los elementos son distintos. No es un cambio de modelo económico, no es un cambio de pasar de centro, centro-derecha o derecha a izquierda, vuelvo y reitero, con los candidatos que están hoy en día liderando las encuestas. Muy bien. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? El Banco de la República se acaba de reunir hace poco, decidió dejarlas por el momento igual, pero hay quienes dicen que más temprano que tarde las van a tener que subir, producto de una cantidad de cosas, fenómeno del niño, bueno, llámese lo que sea. ¿Usted sí cree? ¿Las van a subir este año? La expectativa que tenemos en Correval va en ese sentido que usted comenta. Realmente, primero, no vemos que vayan a bajar más. Hemos llegado a niveles históricos de reducción de tasa y va a haber un crecimiento económico que nosotros estimamos en el 2, 2,5%. Y hoy en día la tasa de intervención de República está en el 3,5% y nosotros estimamos que pueda llegar durante el año a 5%. Eso creo que permite una tasa real, de todas formas, contra la inflación esperada, el Banco de la República, que está entre 2 y 4, y que le permite a la República que no sea una tasa de contracción, pero tampoco sea una tasa para la inflación. ¿Cuándo se produciría este aumento? ¿A partir de qué mes? ¿De qué trimestre? Yo creo que ahorita en estos días se van a publicar datos de crecimiento ya definitivo del año anterior. Yo creería que hacia finales de abril debería esperarse alguna reacción del banco. Seguramente va a ser con algún incremento muy moderado, del orden de 25 básicos, o sea, el punto 25%. Y tiene un espacio de, pues, 8 meses para ir poco a poco ajustándolo. Terminaríamos en el 5%, dice usted. Es nuestra proyección, Paula. Muy bien. Hablemos del crecimiento. Dice usted que creen que vamos a crecer entre el 2 y el 2,5%. ¿Más tirando hacia el 2% o hacia el 2,5% que es el cálculo oficial? Más hacia el 2%. Más hacia el 2%. Sí. Preocupante, ¿no? Porque también vivían estos días una encuesta que hizo el Banco de la República, una encuesta de expectativas, en donde en general la gente no le está creciendo al gobierno en ese sentido en materia de crecimiento. Hoy daba un saldo del 1,6%. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cree que vamos a crecer al 2,5%? ¿Qué es lo que no le cuadra ahí en esa ecuación? Básicamente por el tema de industria. La industria el año pasado decreció el 5%. El proceso de informalización de la economía es un tema que es complicado y yo creo que ese proceso nos va a costar y por eso somos menos optimistas en cuanto a este crecimiento. Yo creo que, de hecho, como digo, somos menos optimistas pero no quiere decir que sea mala. Yo creo que a la luz de todo el entorno de la economía mundial, haber bajado un nivel relativamente pequeño de crecimiento el año anterior y tener ya una tendencia del 2 y que hacia el 2011 esperamos que sea superior del orden ya de niveles del 3, 3,5%. Si lo miramos en perspectiva, yo creo que hemos podido pasar un chaparrón fuerte de una manera relativamente buena. ¿Por qué vamos a crecer tan poquito comparado con el resto de países de América Latina excluyendo Venezuela? ¿Por qué nos va tan mal, nos va a ir tan mediocremente? El impacto de Venezuela es importantísimo. Yo creo que ese tiene todavía, yo creo que hay un coletazo que no lo hemos visto. Hay temas que no solamente se tratan de exportar más o exportar menos, sino hay temas que todavía están en el tintero como es el pago de la cartera, el pago de las facturas de los exportadores y de hecho ya, pues como lo ha salido también en prensa, hay empresarios que dicen yo prefiero exportar si tengo la plata en la mano, porque qué hago con una factura y diciendo exporté mucho pero no tengo el dinero. Entonces creo que allí, en el caso de Venezuela, puede ser todavía más dramático el impacto a lo que hoy en día se ha vivido.